Jason Steven Lukumi ha estado varias semanas por fuera del equipo titular de Atlético Nacional. Esta tarde frente a Junior espera volver luego de una sanción de tres fechas y una lesión que lo alejó de las canchas. Cuando estaba en su mejor momento en Atlético Nacional, Jason Steven Lukumi se alejó de la línea titular por una suspensión de tres fechas y luego una lesión. Pero ya se recuperó y espera actuar en el compromiso contra Junior esta tarde. Siempre he tratado lo mejor, voy a seguir trabajando muy fuerte para así llegar al nivel y seguir aportándolo al equipo. La tarea en los siete partidos que restan es clara. Nosotros siempre estamos apuntándole a eso, nosotros sabemos que con la ayuda de Dios y el trabajo de nosotros vamos a clasificar a los ocho. El rival es en el papel el más difícil en lo que falta del todos contra todos, por eso los jugadores verdes lo tienen bien analizado. Nosotros sabemos que no le podemos dar ventaja, por ahí está Luis Díaz, que por ahora pienso que es el mejor jugador de ellos, pero también tenemos a Liberton que sé que lo va a marcar y no le va a dejar hacer nada. El compromiso se jugará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las cinco de la tarde. Gracias por ver el video.